Vivirte entre tanto asado, septiembre es insolente, el estadio es insolente, la pelota se chutea entre bindis y empanadas, el año pasado fue exacto para el once, como te escribo Rodrigo, yo quiero lamerte las heridas y despertarte, quiero que dispares tus fotos, la poesía no alcanza, mostrarías las bolsas del líder, hordas vistiendo las poleras rojas, peleándose los carros en los supermercados, los miles de carteles electorales con las caras recortadas, las teles, los documentales e imágenes, cuatro décadas nadie quiso ver, es que las noticias y el fútbol dicen que a veces los hombres parecen animales, Rodrigo, los animales no son capaces de tanta truculencia, el perdón del que hoy todos maman no existe, la oligarquía es la artífice, los milicos, los monos con navaja, los aspiracionales cómplices y esclavos, las redes desarticuladas y el miedo, la tele sucedaño de política y farándulas y mercado que endeuda y justifica la esclavitud. Gracias.